Lo inimaginable, Roberto Palazuelos vive una situación completamente desesperante por segunda vez en menos de tres meses. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en Famous Close Up. Quédate hasta el final porque no lo vas a poder creer. Amigos, Roberto Palazuelos se ha tenido que enfrentar a una de las situaciones más complicadas de toda su vida. El día de ayer, 10 de febrero del 2021, uno de sus hoteles llamado Ahaut agarró fuego en mitad de la tarde. Comenzando a las 7 de la noche, las personas ya se estaban percatando de lo que estaba sucediendo y comenzó a viralizarse un video que es el que te voy a mostrar en este momento aquí en el canal. Aquí podemos ver detrás de las palmeras el humo y las llamas que están saliendo. Las personas completamente preocupadas tratando de salir del hotel. Les comento que esta es la segunda vez en la que Roberto Palazuelos se ve envuelto en una situación de este tipo. La primera vez sería justamente a mediados del mes de diciembre cuando dos de sus huéspedes intentaron prender en fuego una de las cabañas. Lo más preocupante no es que estas personas estuvieran pensando en hacer un acto tan deplorable como ese, sino que dentro de la cabaña en la cual ellos estaban intentando encender, habían dos pequeñitos. A pesar de que en aquel momento Roberto Palazuelos se libró de una situación como esta, aquí les va lo más angustiante del asunto. En este siguiente video que les voy a poner a continuación, podemos ver toda la cantidad de infraestructura de este hotel que quedó hecha añicos. En este video podemos ver justamente esas llamas completamente rojas, tratando pues de consumir toda la madera que estaba ahí. Recordemos que cada una de las cabañas que están dentro del hotel Ajauch, pues justamente están hechas de paja y de materiales que son altamente inflamables. Les quería comentar que esta noticia tan desagradable en esta oportunidad no se dio a causa de un error humano o de una persona quien estuviera haciendo esto. De hecho realmente fue un accidente y fue una acumulación de gas que provenía directamente de un calentador de agua. El hotel Ajauch está ubicado en el kilómetro 7 de la zona costera de Tulum. Aquí llegaron pues todos los bomberos a intentar aplacar la situación, incluso les comento que se gastaron más de 10 mil litros de agua apagando pues este fuego. Dentro de las instalaciones había varios trabajadores que desafortunadamente tuvieron pues quemaduras de alto grado. Entre ellos tenemos a José Antonio Santi y él tuvo lesiones en su brazo y también en la cara de primer grado. La otra persona que también atravesó por una situación similar fue Javier Tún, quien tuvo pues lesiones en la mano al tratar de apagar el fuego. En el video que circuló a través de las redes sociales podemos escuchar a la gente diciendo wow, échenle más agua, apaguen ese fuego porque fue una situación completamente desesperante. En diciembre cuando Roberto Palazuelos pues pasó por esta misma situación y él tuvo una entrevista con de primera mano. Sin embargo luego de saber este escándalo tan bochornoso pues no se ha pronunciado. No sabemos cuál es el estado de Roberto Palazuelos, sin embargo la primera vez que ocurrió Roberto Palazuelos hizo el siguiente comentario. Uno de los que estaban ahí estaba acompañado de una mujer. La mujer no es su esposa, la mujer es su amante. Los tenemos perfectamente ubicados. No te voy a decir en dónde están, ni quiénes son, ni a qué se dedican porque tengo un sigilo. Pero ya casi. De hecho pues esto fue lo que dijo Roberto Palazuelos. La primera vez que se enfrentó a una situación similar en donde dos personas intentaron prenderle fuego a una de las cabañas. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. ¿Creen que realmente haya sido un accidente por gas inflamable? ¿O creen que haya sido acto de una persona? Me encantaría leer sus opiniones aquí. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.